¿Cómo ingresar al sistema de matrícula? Ingresa a la dirección www.registro.una.ac.cr Hace clic sobre Acceso al sistema de matrícula. Hace clic sobre Ingresar a área segura, sistema de matrícula. Digita tus códigos de ingreso en los campos correspondientes. Usuario, si sos estudiante nacional, digita tu número de cédula en formato 9 dígitos. Por ejemplo, si tu número de cédula es 1-11-54-860, debes digitar 1-11-54-08-60. Si sos estudiante extranjero, digita el número de identificación publicado en el resultado de admitidos. Clave, digita la fecha de nacimiento utilizando 8 dígitos. Por ejemplo, si naciste el 30 de junio de 1992, debes digitar 30-06-1992. Hace clic sobre Acceso. Si estás ingresando por primera vez, el sistema te indicará que tu clave ha expirado y que debes cambiarla. Hace clic sobre Aceptar. Hace clic sobre Aquí. Hace clic sobre la opción Cambiar contraseña. Se desplegarán las condiciones para usar el sistema de matrícula web. Si estás de acuerdo, hace clic sobre Sí acepto. Lee las instrucciones para realizar el cambio de clave. Procede a cambiar tu clave. Recordá que tu clave actual es la fecha de nacimiento que digitaste al principio. Una vez realizado el cambio, hace clic sobre Enviar. El sistema te dará la indicación Clave cambiada correctamente. Hace clic sobre Aceptar. Una vez realizado el cambio de clave, cerrá la página del navegador y repetí los mismos pasos de ingreso al sistema de matrícula. Solo que esta vez debes digitar la nueva clave. Hace clic sobre Acceso y a continuación se desplegará la pantalla de Bienvenida. Seguidamente, consulta el video Cómo matricular si conozco el número de referencia del curso para continuar con el proceso de matrícula en línea.